¿Te hacía falta ver por qué Lelouch es uno de los papuchos más grandes de la historia del manga y anime? Pues bueno, aquí no hará falta que te lo explique porque verás que sí, es un papucho y es un tremendo personaje. Pero bueno, no perdamos más tiempo, yo soy Silver y bienvenidos al final de esta serie de Lelouch en mi canal. Una vez siendo emperador, Lelouch no perdió el tiempo y rápidamente acabó con la cultura de Britania, liberando a las naciones oprimidas por Britania y también aboleó la aristocracia mandando a esta tropa de inútiles a trabajar. ¿Debería ser esto así en la vida real también o no? En cierta forma esto lo hacía para mostrarle al mundo que es un buen emperador, para poder ganar aprobación dentro de la Federación de las Naciones Unidas, solicitar que incluyan a su Britania en dicha federación y luego venía la parte donde tenía que apuñalarlos por la espalda para así convertirse en el enemigo número uno del mundo. En el proceso Lelouch, con la ayuda de Suzaku, aplasta al Knight One para poder borrar cualquier cosa que simbolice a Charles y al transmitir esto por televisión le solicitó a la Federación que permitan su unión. Como la Federación veía con buenos ojos a Lelouch, obviamente accedieron. Aquí Lelouch solicita que esta reunión sea en un lugar neutral y que este lugar sea la Academia Ashford. Y esto tenía que ser así sí o sí, ya que tenía que encontrar a Nina lo antes posible para poder reencontrar el método, también valga la redundancia, de anular el Fleya. También hay que decir que eligió ese lugar neutral ya que si eran una de las naciones de la Federación descubrirían que tenía a su ejército al acecho. Una vez ahí, Lelouch se encuentra con Karen. Aquí Lelouch sabía que no podía hablar de forma familiar con ella porque ella ya no debía seguir apegada a él, pero al menos tenía que tener un momento a solas con ella para poder despedirse. Así que Lelouch le dice que quiere caminar un poco, Karen lo guía al interior de la escuela y aquí, entre varias cosas, le da un beso. Pero, como decía, Lelouch no podía hacer que ella se encariñara más con él porque él ya no tenía un futuro. Además de que él mismo tampoco tenía tiempo para ponerse sentimental, ya que tenía en sus manos el destino del plan que salvaría al mundo. Por lo tanto, no dice nada. Solo la observa y espera a que ella diga sus descargos o solamente se despida de él. Así que con esto ya podía seguir adelante. Lelouch es encerrado durante la conversación y aquí, al ver que lo encierran de forma que la conversación sea privada, se da cuenta de que solo los altos mandos de los caballeros negros saben sobre el guías. Durante la conversación también se encienden las pantallas con Shinke, Ogi y todo. Ellos le dicen a Lelouch que vieron a través de su plan, el cual supuestamente era tener la mayoría de votos dentro de la federación, ya que la influencia en esta alianza era definida por el número de habitantes de cada país que la conformaban. Y curiosamente, el país con más habitantes es Britania. Pero Lelouch ya sabía que ellos llegarían a esta conclusión. Sin embargo, no andaban ni cerca de su verdadero plan, ya que la idea de Lelouch era un poco más violenta. Obviamente una dictadura. Lelouch le dice a Kaguya que lo que se requiere para gobernar al mundo es la determinación para destruir tanto al mundo como uno mismo. Y esto, en cierta forma, viene de uno de los principios más importantes de Lelouch, que es que solo puedes matar a alguien si estás dispuesto a morir. Aquí llega Susaku y Lelouch libera a todo su ejército mientras recibe la confirmación de que su principal objetivo, que es Nina, está bajo custodia. Sin embargo, justo aquí recibe la noticia del movimiento de Schneisel, quien así como jugando desapareció la capital de Britania con el Fleia. Durante su conversación con Schneisel, él le dice que no lo reconoce como emperador, ya que la única que es digna de esto es Nanali. Lelouch queda sin habla, ya que creía que su hermana estaba muerta y lo peor de todo es que ahora ella le estaba declarando la guerra. Lelouch apenas podía reaccionar, pero Nanali le dice que ya sabe todo, que es cero y que si hizo esto por ella, entonces está equivocado. A Lelouch solamente le queda una cosa por hacer, actuar, y esta sería una actuación muy difícil de interpretar, pero no sería la última. Lelouch cambia su tono a uno más arrogante y le dice que no puede esperar que tanto él como la gente la ayuden por lástima, y que está haciendo esto por su propia ambición. Mientras decía esto no hacía más que temblar, y probablemente decía todo esto con un nudo en la garganta, pero debía terminar lo que empezó, y para terminar le dijo a Nanali que si se oponía a él tendría que aplastarle. Al llegar a su habitación estaba furioso, le preguntó a Sitchu cómo es que ella no sabía que Nanali estaba viva, y ella le respondió que solo puede saber lo que pasa con la gente que está involucrada al guías, lo que de una daba a entender que la Black Rebellion solo se enteró de Nanali porque estaba V2 cerca de ella. Sin embargo, la ira de Lelouch no se apagaba, entonces Susaku lo toma por el cuello y le dice que no se van a detener solo porque Nanali esté viva, ya que el cero Requiem es mucho más importante. Esto es algo que Lelouch ya sabía, de hecho, por eso eligió actuar y herir a Nanali en la última conversación, pero era muy difícil. Y es que hace 8 años le prometió a ella y a sí mismo que la protegería de todo, hasta el punto en el que ella se convirtió en lo más importante en su vida, de hecho todavía lo era, así que ¿cómo podía siquiera pensar en atacarla? Así pasa el tiempo pensando en su habitación y sin importar qué o cómo lo piense, la respuesta es la misma, debe continuar. Si Chu llega a su habitación y le dice que se mantuvo firme frente a Nanali, pero lo más importante es que le dice que ya ha hecho lo suficiente, que literalmente lo ha dado y perdido todo tanto por Nanali como por el cero Requiem, así que no lo culparía si se rinde. A lo que Lelouch le dice básicamente, Lelouch le responde que luego de pensarlo una y otra vez, entendió que no se equivocaron con el camino que eligieron, que no puede tratar a Nanali diferente solo porque es su hermanita, ya que esto es lo mínimo que puede hacer en honor a las personas que murieron en este camino. De aquí en adelante y sintiendo el apoyo de Si Chu, Lelouch solo puede continuar con los preparativos para la última batalla, esperando también que Nina logre terminar un método para detener el Fleia. Llega el día de la batalla y Lelouch rápidamente se comunica con Schneisel poniendo en su cara que tenía como rehenes a los representantes oficiales de la federación. Hay que aclarar que esto no es algo al azar, lo que Lelouch buscaba aquí era sacar a Shinke del mando de los caballeros negros en la batalla, es decir, tener que enfrentarse a Schneisel y a Shinke a la vez era una locura a nivel táctico y estratégico, por eso eligió lidiar solo con uno de los dos y para eso tenía que provocar a Shinke mostrándole a la emperatriz. También, cuando Lelouch habla con Schneisel, primero se detiene a mirar a Dihard fijamente y en cierta forma esto lo hacía para asegurarse de que su último plan funcionara, es decir, gran parte del plan que llevaría a cabo más tarde de atrapar a Schneisel en la nave pasaba por el hecho de que Dihard no se diera cuenta. En pocas palabras, si hay alguien que podría descubrir que era una grabación, sin duda era Dihard. De hecho, el mismo Dihard en ese momento prácticamente dice que debió notarlo, así que Lelouch lo observa para ver el estado en el que él está y al ver que este tipo está completamente cegado por su ambición se da cuenta de que no verá venir lo que hará. Pero bueno, una vez con Schneisel al mando de ambas tropas solo le quedaba comenzar a jugar el último juego de ajedrez con su hermanito. Como Schneisel conocía a Lelouch, lo provocó para atacar primero. Al ver cómo lo arrasaban, Lelouch se da cuenta de que básicamente creó a un monstruo, ya que la orden de los caballeros negros estaba más rota de lo que creía. Por lo tanto, era hora de usar una de las tácticas más potentes que tenía. Así que básicamente reventó la Sakura Dight del monte Fuji para rajarse a cuanto Nightmare se encontrara. Lelouch estaba consciente de que esto también destruiría a sus tropas, pero verse como un tipo cruel que mandaba a sus soldados como marionetas a morir era justo lo que necesitaba para seguir con el seror de quien. El problema aquí es que los caballeros negros lo apuraron a usar esta táctica importante y a Schneisel todavía le quedaba su as más potente bajo la manga. Así que lo único que le quedaba era seguir enviando marionetas a morir mientras ganaba tiempo para que Nina logre anular al Fleija. La trama se complica y los caballeros negros con Shinky a la cabeza le estaban armando un tremendo desmadre. Es cierto que Lelouch ya había previsto este escenario y tenía un plan de contingencia, pero nuevamente le sorprendió que llegaran tan lejos. Antes de liberarlos de sus funciones, Lelouch hace un alto para agradecer a Sayoko por lo que ha hecho. Recordemos que ella volvió a pesar de cualquier guía o traición que representara a Lelouch, así que nuevamente él valoró su lealtad. Con esto, la última misión que le encomendó a Sayoko era la de fingir que estaba traicionando a Lelouch y decir que estaba bajo amenaza. Aquí se encuentra con Nina y mientras renueva su convicción de seguir con el plan, le dice que agradece que esté dispuesta a ayudar a la persona que mató a Eufemia. Así que al final, Lelouch valoró también la determinación de Nina, quien al igual que él, estaba dispuesta a dejar a un lado los asuntos personales por llevar a cabo este plan. Entonces se encuentra con Sitchu y ella le pregunta de forma burlona si acaso estaba preocupado por ella, a lo que él de la misma forma le dice que es un importante recurso militar. Obviamente esto era mentira y ambos lo sabían, es decir, ella era una de las personas más importantes en la vida de Lelouch que estaba a punto de llegar a su fin. Como Sitchu siempre ha sido un cable a tierra para él, le pregunta si está seguro de esto ya que es posible que mate a Nanali en el proceso. Lelouch entiende que ella se quiere asegurar de que él esté seguro de su decisión, sin embargo, como algo que él no esperaba, Sitchu le pregunta si no la odia por haberlo involucrado con el guías. Él responde que no la odia, que debido al poder que ella le dio, pero más aún debido a que siempre estuvo a su lado, fue que pudo llegar hasta aquí. Por lo tanto, todas las decisiones y consecuencias que ha tenido son su propia responsabilidad. Ella sonríe y nuevamente nos iba a mostrar el momento más esperado por toda Latinoamérica unida, pero Karen quien como ya estaba en la friendzone llegó a reventar todo. Sitchu le da la oportunidad de avanzar al detener a Karen, aquí Lelouch al igual que en R1 sabe que esta mina es inmortal, pero eso no quiere decir que no le preocupe que vuelva a morir, aunque reviva después. Sin embargo, Sitchu le demuestra su determinación, por lo que debido a eso Lelouch aprovecha esta oportunidad. Debido a que el Fleya cambiaba de composición, era necesario que los datos para anularlo fueran puestos 19 segundos antes de la explosión, y es por eso que Lelouch salió en el Shinkiro. Lelouch sabía que si salía al campo de batalla, Schneisen lo señalaría de una como el blanco, y al ser el único blanco de esta bomba, él podía calcular el tiempo que le tomaría detonar al Fleya. Aquí, aparte de Nina, es posible que el único que sería capaz de introducir estos datos sería Lelouch. De hecho, Rolo ya lo dijo una vez, que controlar el escudo del Shinkiro era muy complicado. Además, al igual que en R1, Lelouch confiaba plenamente en el timing de Suzaku. Recordemos que Suzaku salvó a Nanali con su habilidad y timing de androide. Una vez con eso, y con la barrera de energía abierta, Lelouch usa el escudo del Shinkiro para contenerla, así que el plan ya estaría completo. Luego de casi caer a palos frente a Gino y su Tristan, en vez de ir rápidamente donde Nanali, Lelouch usó ese tiempo para llegar a la nave de Schneisel, ya que este rubio estaría convencido de que Lelouch iría primero a salvar a su hermanita, por lo tanto sería muy fácil atraparlo con la guardia baja. Lelouch entabla una conversación con él, y le dice que la razón por la cual lo atrapó es porque descubrió su verdadera naturaleza. Y es que durante algunas cosas y su juego de ajedrez, descubrió que Schneisel no se atreve a arriesgarse cuando no sabe si puede ganar. Y es cierto que en ese juego de ajedrez, Schneisel presionó a Lelouch, pero en el fondo este rubio no estaba seguro de si le hubiera ganado si es que seguían con el juego. En pocas palabras, Schneisel es más de desechar las cosas que de seguir luchando hasta el final. Y por lo mismo fue que cayó en su última trampa. Como Schneisel prefería huir de sus problemas, creyó que Lelouch lo mataría para asegurarse de que no le cause problemas en el futuro, pero el mismo Schneisel lo dijo antes, Lelouch no era como él, Lelouch prefería atacar en vez de huir, por lo tanto Lelouch no necesitaba matarlo para asegurar su victoria. Luego de un intercambio de ideologías, toca el hombro de Schneisel quien estaba concentrado en la pantalla, y sin darle tiempo a reaccionar, le inyecta el guías de servir a Cero con papas y mostaza viejo. Ahora, para entender el sirve a Cero, hay que entender que en este punto Lelouch había convertido a Cero en un símbolo, no en un rostro, por lo tanto, daba igual si Schneisel sabía que Lelouch era Cero, aunque muriera, mientras siguiera existiendo esa máscara, Schneisel sería leal a ese símbolo. Aquí Dihard se revela, pero como Schneisel ahora sirve a Cero, le disparó en el corazón sin dudar. Mientras muere, este tipo le pide que al menos use sus guías en él antes de que deje este mundo, pero Lelouch le dice que no vale la pena usar este poder en él, destrozando automáticamente su pequeño corazón. Ahora bien, hay que aclarar que Lelouch sabía que este tipo era muy talentoso, de hecho un par de veces se lo dijo a él mismo y a Karen también, por lo que si Dihard hubiera descubierto que esta era una grabación, es posible que Lelouch sí hubiera cumplido este último deseo. Pero bueno, había que dejar de lanzar fleyas a lo loco, así que le pidió a Schneisel que anule la autodestrucción del Damocles con el fleya, pero Schneisel le dice que ahora es Nanali quien tiene la llave. Al llegar frente a ella, Lelouch le pide que le entregue la llave porque eso es muy peligroso para que ella lo maneje, pero de un momento a otro ella lo deja sin habla y abre sus ojos por primera vez en más de ocho años. Lelouch queda en shock, ya que no puede creer que Nanali rompiera el guías del emperador solo con su fuerza de voluntad. Ahora bien, hay que recordar que en su momento Eufemia también logró resistirse al guías en un comienzo y después, aunque esto Lelouch no lo sabía, ella logró poner su voluntad por encima rompiendo el guías. También el mismo Suzaku fue capaz de en cierta forma dominar el guías de vivir a toda costa, algo por lo que el mismo Lelouch lo consideró una persona especial. Pero bueno, para su sorpresa, la que había estado matando gente hasta ahora era su hermanita. Nanali le advierte que no le entregará la llave aunque use sus guías en ella. De inmediato Lelouch admite que siempre quiso usar este poder en su hermana para obligarla a recuperar su vista. Sin embargo, jamás lo hizo porque la voluntad de Nanali es sagrada para él. Aquí hay que destacar que incluso en esta situación, Lelouch reafirma que no usará sus guías en ella. Es cierto que Lelouch estaba dispuesto a pelear en esta batalla incluso si Nanali moría en el proceso, pero usar sus guías en ella sería incluso peor que matarla. Sería pisotear su voluntad y su espíritu. Por lo tanto, no lo hará. La conversación continúa con un debate sobre qué es lo correcto y lo que no, donde Lelouch y Nanali exponen su punto de vista una y otra vez. En todo esto Lelouch es honesto con ella, ya que de verdad todo lo que le dice es lo que él pensaba. El punto de inflexión llega cuando Nanali le habla de lo asqueroso que es el guías que doblega la voluntad de la gente, a lo que Lelouch le dice, bueno, tienes razón, pero ¿qué me dices del arma que tú misma estás usando? ¿Acaso no es igual de asqueroso? Aquí Nanali, sin darse cuenta, le indica cuál es la solución al conflicto. Nanali responde que está completamente consciente de que el Damocles es tan asqueroso como el guías, por lo tanto, planea utilizarlo como el símbolo del odio a nivel mundial, y aunque no lo dice, seguramente se destruirá junto con esta arma para que nadie vuelva a hacer algo así. Sin notarlo, Nanali estaba describiendo el Zero Requiem. En un principio Lelouch no puede creer lo que está escuchando, porque esto significa que su hermana tenía la misma determinación que él. Entonces, Lelouch entiende que Nanali no solo ha recuperado la vista, sino que ya no es una niña indefensa, y que tiene la determinación suficiente como para soportar cualquier carga. Asumiendo esto, Lelouch da el último paso hacia su propio infierno, y usa sus guías en Nanali para que le entregue la llave del Damocles. Al principio ella se resiste, pero rápidamente cede ante su poder. Con Nanali extendiendo sus manos con la llave, a Lelouch solamente le quedaba despedirse. Él le dice que como ahora es fuerte, ya no necesita que la proteja, por lo tanto, puede seguir adelante. Entonces, hace una reverencia frente a ella, y como sus últimas palabras, le agradece por todo y le dice que la ama. El tiempo se acabó, y Nanali volvió en sí, así que solo le quedaba volver a ponerse la máscara del dictador. Y sí, esta es la penúltima actuación, y la más dolorosa de toda su vida. Lelouch se da cuenta de que en esta situación, con Nanali odiándolo, no podrá mantenerse firme por mucho tiempo, así que sin decir nada, se da la vuelta y se marcha. Al escuchar caer a su hermana, instintivamente se detiene para ver cómo está, pero nuevamente no podía quitarse la máscara, solo quedaba seguir y escuchar cómo la persona más importante en su vida lo desprecia y lo insulta. Aquí, por la expresión de Lelouch, podemos ver que esto le estaba destrozando el corazón, pero ahora tenía que poner fin a esta guerra. Lelouch lanza el Fleya, y anuncia a todo el mundo, que es el más papucho de todos, que todo y todos le pertenecen, mientras le ordena al mundo que le obedezca. Aquí pasan dos meses, durante los cuales Lelouch aplastó y asesinó a todos los que aún tenían fuerza para oponerse a él, así que de esa forma se convirtió literalmente en el emperador del mundo entero. Con Suzaku convertido en mártir, Lelouch anuncia la ejecución de los líderes de los caballeros negros, Eshnaizel y Nanali. Este era el último paso del Zero Requiem. En este punto Lelouch y Suzaku, quienes ya habían resuelto sus diferencias, acordaron que él debía asesinarlo. Para esto también le ordenó a Jeremia dos cosas. La primera es que se dejara superar por Suzaku, y la segunda es que apenas él muriera, huyera lo más lejos posible. No hacía falta ordenarle que libere a los prisioneros, ya que él sabía que Cornelia y los demás estarían al acecho, y que obviamente se encargarían de todo eso. Y así es como surge la última actuación de Lelouch. Aparece Zero versión androide, atraviesa a la seguridad y lo atraviesa con su espada. Es cierto que el Zero Requiem pudo llevarse a cabo fingiendo su muerte, tal y como lo hizo Suzaku por ejemplo. Pero Lelouch estaba consciente de todos los crímenes que cometió, y también de que usar el guías en la gente era un pecado imperdonable, y es por eso que eligió perder su vida como una forma de expiación. Entre ese dolor infinito que sentía, Lelouch oye a Suzaku pronunciar su nombre entre lágrimas, dándole a entender que al final su amigo sí logró perdonarlo. Lelouch solo puede sonreír, y le dice que sacrificar seis cercero por siempre será su castigo. De hecho, gran parte de lo que dice Lelouch sobre que el guías es un deseo, se puede también aplicar aquí. Ahora bien, para entender esto hay que entender que Lelouch siempre quiso que Suzaku fuera feliz. Desde R1, cuando supo que él era el asesino de su papá, también se dio cuenta de que Suzaku estaba permanentemente intentando morir y pagar por ese tremendo crimen, y que en el proceso mientras buscaba el perdón, muchas veces sufrió y perdió el rumbo. Y es por esto que ahora Lelouch básicamente le dijo, no tienes que sufrir más, no tienes que perderte buscando un castigo porque yo mismo te lo daré, y de esta forma nunca volverás a perder el camino. Escuchando y entendiendo esto, Suzaku dice sin dudar ni un segundo que acepta este guías. Después de despedirse de su único amigo, solo pudo caer hacia abajo justo donde estaba Nanali. Su hermana le habla, pero él ya había perdido mucha sangre y la herida era fatal. Así es como con una sonrisa y mientras su vida se desvanece, pudo mostrar que al menos está satisfecho y que el sacrificio que acaba de hacer no fue en vano. Entonces Lelouch muere entre una lluvia de ovación hacia cero, el símbolo que él mismo creó y entre las lágrimas de la persona que más amó durante su vida. Sin duda alguna Lelouch es uno de los mejores protagonistas que he visto en cualquier manga o anime. Un personaje que constantemente fracasó y aprendió de sus propios errores, que perdió el rumbo, que casi enloqueció, pero que al final logró encontrar el propósito de su vida y entender que este propósito estaba incluso más allá de lo que él amaba. Pero bueno, esta parte salió mucho más larga de lo que creí, pero habían muchas cositas por ver. Así que si llegaste hasta aquí después de ver todos estos análisis desde R1, solo me queda darte las gracias por acompañarme en este camino de Lelouch. La verdad es algo que desde hace mucho tiempo quería hacer y ahora ya con esto terminado, más allá de que tenga pocas visitas, me deja muy pero muy satisfecho. Sin duda no será lo último de Code Geass aquí, así que si te gustó este video déjame un like o un comentario. Si puedes compartir esto me ayudarías muchísimo y si quieres suscribirte siempre serás bienvenido. Muchísimas gracias por ver esta serie de Lelouch en mi canal. Lelouch en mi canal